En el marco del Programa Nacional de Capacitación y Acompañamiento de Emprendedores y Formadores Academia Argentina Emprende, el martes 15 de noviembre se inauguró en el Zoom del edificio Abrales de nuestra universidad el Club de Emprendedores del Conurbano Sur. Esta actividad fue organizada por el Ministerio de Producción de la Nación y el Instituto de Ingeniería y Agronomía. Hoy vamos a inaugurar el Club de Emprendedores, nosotros le llamamos el Conurbano Sur Emprende. Porque no es únicamente de la Universidad Nacional de Arturo Jauretche, sino también conforma, digamos, los tres municipios que le dan sentido a la universidad. Florencio Varel, Almirante Brown y Berazategui. Así que bueno, conceptualmente es un espacio, un espacio de articulación, un espacio de trabajo colaborativo, de mancomunado, trabajar posibilidades de innovación abierta. Es donde convergen ideas e iniciativas para canalizar a través de las distintas herramientas que la universidad tiene y que viene desarrollando ya desde el 2014 a esta parte. Nosotros vemos al emprendedor desde dos perspectivas, como la mirada tradicional, el hombre de negocio, la mirada yumpeteriana, pero también aquel que se lo puede clasificar como el intraemprendedor, que es el que emprende dentro de las organizaciones a las cuales pertenece. Y bueno, la academia es una organización, tenemos muchos estudiantes, muchos docentes que podrían entonces también emprender. Es el primer club de emprendedores que lanzamos en el Conurbano Bonaerense y es el primer club de emprendedores en una universidad. Y que ser una universidad pública, la verdad que nos llena de satisfacción. Y lo que queremos es básicamente desarrollar espacios donde los emprendedores puedan tener los mejores equipamientos, donde puedan acceder a los mejores profesores, pero por sobre todas las cosas que se acumulen a capital social y redes. Es decir, que puedan conversar entre ellos, puedan conocer gente y creo que es uno también de los objetivos que se tiene que plantear la educación pública. Hoy la verdad que tanto los emprendedores como las pymes cumplen un rol fundamental en países como la Argentina, donde el 90% del empleo son generados por pequeñas empresas. Y creo que ahí la universidad, la universidad pública cumple un rol, un papel fundamental. Tanto en lo que tiene que ver con la formación técnica, en lo que tiene que ver con la formación a la hora de poder plantear un plan de negocio. También en lo actitudinal, es decir, en esos saberes tácitos que nunca fueron codificados por la educación formal. Pero que cuando uno se sienta a hablar con un emprendedor de cualquier país o de cualquier rubro, se repiten. Saber trabajar en equipo, asumir riesgos, identificar oportunidades, desarrollar redes de apoyo. Todas cuestiones que se pueden entrenar, que lejos de nacer con eso, emprendedor no se nace, sino que estas competencias se construyen y es lo que queremos hacer en conjunto con la universidad pública, en este caso con la Universidad Nacional Arturo Jauretche.